El partido de extrema derecha ha anunciado que presentará una moción de censura. Y estos señores son, desde una perspectiva democrática, un problema. Una acción política totalmente inútil. Es una moción de censura condenada. Antes, las mociones de censura las hacían con Tejero. Su moción de censura, dense la hostia parlamentaria. Los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. El gobierno es un traidor y está haciendo cosas que no se deben. Me preocupa terriblemente el futuro de mis hijos y sobre todo el de mis nietos. Y que soy de Carabanchel, llevo trabajando 25 años. Se necesita un cambio radical. Aquí hace falta un cambio radical. Yo no soy votante de Vox, soy votante del Xoen. ¡Sin vergüenza! No hay una moción de censura ahora, cuando se va a presentar. ¡Y los demás estamos jodidos! ¡Dilo, dilo a la cámara! ¡Toma esta polla, queremos pedir un país libre!